Nivel 9, clase 39, conferencia de liberación desde España, parte 2 Los planes son tremendos, pero bueno, muy bueno Así que en la próxima semana, el testimonio de liberación Bueno, en la próxima página de la iglesia, el verdadero evangelio de Jesús Punto es o punto com Ahí aparece testimonio de ahí Te van a ver ahí, personas que están mal, mal, sanas, liberadas Tremendo por Dios Así que no tengo mucho testimonio Voy a colocarles ahora una parte de la conferencia Hoy va a ser un poco extendida esto acá, pero es necesario Porque hay mucha buena información aquí Le va a poner usted una parte de la conferencia que hubieron allá Que hubieron allá en España Y compartan, por favor, compartanlo con nosotros, compartanlo Distribuyanla Más pronto posible Amén, para la gloria de Cristo Algo tiene, algo quiere Dios con ustedes De hecho, quiere usted liberarlo, sanarlo, todas las cosas Pero Dios quiere decir Dios demanda más cosas Cuando nosotros conocemos Lo que se nos hace O lo que incluso el ser humano hace Debe hacerlo como un propósito Un objetivo Que si Dios nos rescató Con nosotros conocer a Jesucristo Hemos nacido de nuevo Vivir un poco con la palabra de Dios Su persona está recientado O bueno, va a conocer a Jesús Su pena hoy Pero de esta manera Tiene un llamado para hacer algo Y el Señor lo llamó Y dice que va a aceptar a Jesucristo hoy Pero para algo Para servirle Ustedes aquí Van a ser O somos oportunados Que van a ver el poder de Dios En vivo Amén Amén Gloria a Dios Dios no solamente de palabra Él es de amor Él es de poder Amén Él es amor Y poderoso Tiene poder Y ustedes van a ver el poder de Él Amén Gloria a Dios Al ustedes ver el poder de Él Yo sé que su fe Va a aumentar más Va a aumentar más Pero va a aumentar más Para que esa fe Que aumente más Para que esa fe Usted lo va a impulsar A Querer que También lo use a usted Para ayudar a otra persona Un poquito Un pequeño problema La verdad es que En el mundo espiritual De los negacón Satánico Es real Que los burgos Son reales Que la brujería Y quisería Es real Muy bien Así es Tenga paciencia Tenga paciencia hermano Aquí el internet está un poquito Tengo un poco de paciencia hermano Entiendo Bueno como llegué Estoy un poquito Jugando cosas aquí Pero Débil lo arreglo Como entiendo Tengo un poco de paciencia hermano Porque entonces Que ustedes vean Toda esta información Que está acá Así que un poco de paciencia El plano No están ustedes aquí Están aquí internamente Pero yo lo arreglo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Arregla Así que tranquilo 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 Podrás sanarme a mí Mi Jesús Podrás sanarme A mí Así que tranquilo Así que tranquilo 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 Para no ver aquí Vamos aquí En el nombre de Jesús Para usarnos Es que usarnos Ya espero que el día Si el asunto Él quiere Usarnos Que el asunto Espíritu A través de nosotros Haga muchas cosas Nosotros Único Tenemos Que él haga las cosas Sabemos Nosotros Pero para eso Tenemos Que dejar Muchas cosas Atrás de nosotros Para poder usar Ok Esto va a estar bien Mi problema No me diga Mi sentido Porque yo no puedo Hacer una responsabilidad De esta manera Ya está recientado Dice la pregunta Que todo lo que Para el reno De Dios Todo el que ama Al pedido Tiene un llamado Para hacer algo Y el Señor Lo llamó Y dice que va A aceptar a Jesucristo Pero para algo Para servirle Ustedes aquí Van a ser O somos oportunados Que van a ver El poder de Dios En vivo Dios no solamente De palabra Él Ni de amor Él es de poder Él es amor Y poderoso Tiene poder Y usted Van a ver El poder De Él A usted El poder De Él Yo sé Que su fe Va a aumentar Más Va a aumentar Más Pero va a aumentar Más Para que Esa fe Que aumente Más Para que Esa fe Que lo va A impulsar Que también Lo usa usted Para ayudar A otra persona Y conozcan La verdad La verdad De que De que el mundo Espiritual Demoníaco Satánico Es real Que los burgos Son reales Que la brujería De quisería Es real Muy bien Gracias De que es real Que a ustedes Muchos de La han metido Ruggería Está diciendo más Que muchos de Tienen cientos De demonios Allá adentro Mientras el puerto En estos momentos No están afuera Los demonios Afuera de ustedes Están muchos demonios Están acá Dentro de ustedes Ahí Y yo Ahí Me están escuchando Y están viendo Todas las cosas Que pasan aquí Bueno No tengan miedo El que está nosotros Jesucristo Es mucho más poderoso Que todos ellos Es una verdad Aquí hubo muchos demonios De tristeza Aquí Desde que hace soledad Aquí hay El sufrimiento Que hay Son demonios Gente Espiritual Como usted Y yo La diferencia Es que usted Tiene cuerpo Y alma Y ellos No tienen cuerpo Ellos no tienen carne Son espíritus Pero son como usted Y yo De que ellos Hablan Piezan Estadencia Andan Todas las cosas Pero usted No lo ve No lo ve Son ellos Que están En usted Y son muchos De ellos Que no permitieron Que muchos Aquí Hoy No llegaran Eso es como Usted me piensa En esa parte De que De que ellos Hacen que la gente No venga Porque habitan En la persona Y los controlan Los controlan De la forma Que la persona Cree que son ellos Pensando Ellos haciendo Pero no son ellos Son manipulados Por los sentidos Demoníacos Que están dentro De ellos En su mente En su cuerpo En su corazón Manejándolos Y destruyéndolos Poco a poco Destruyéndolos Los hogares Familias Buscándole a ese hombre Mujeres Para que se acueste Con mujeres Y se vaya Para el infierno Que le entre Más demonios A ese hombre A esa mujer Presentándole Hombres Para que se Se acueste Con ese hombre Y le entre Más demonios Y quede más tratado Con demonios Y demonios Demonios La destrucción Y se hagan Para el infierno Es lo que están Haciendo ellos Iglesia Dios está armando Este ministerio Ahora bien Con ustedes Van a ver la verdad Para que ustedes Abran los ojos Y no se Manipular Dentro de demoníacos Que están derrotados Pero Las peoras personas No se dan cuenta Y están actuando Ellos Como si Ellos Como si no Fieran derrotados Y lo controlan A las personas Sientanse afortunados Todos ustedes Incluidos también Yo afortunado De conocer hoy La verdad Amén Y no se dejen Manipular Dentro de demoníacos Que están Ustedes Destruyendo Ustedes Destruyendo Enfermedades Con egoísmo Con tantas cosas De usted Que usted no se da cuenta Y usted cree Que es el vecino Que la persona Esa Ese no es Lo que es No es el esposo No es la esposa Son gente demoníacos Que lo están manipulando A esa persona Pero como usted No sabe Se pone a pelear Con esa persona Lo que sea Erróneo Tiene que ir Las armas Las armas Que las va a conocer A partir de hoy Armas espirituales De poder Que está La palabra de Dios Pero si usted La palabra de Dios No la leía Tiene la pena Se ve que usted A partir de hoy La palabra de Dios Y la van a leer Porque la única forma Que es acaso Demonios Espirituales Horribles Que están De usted Manipulando Lo que son Grandes Son poderosos Es a través De la palabra De Dios La única forma La única forma De ser libre De demonios Son a través De Jesucristo De la palabra De Dios No hay forma No hay forma Cuando yo Antes de yo Ser cristiano Antes de yo Incluso no cristiano Pero no me sabe Tapar Yo hacía mucha pesa Mucha gimnasia Pero si usted Tengo buena pesa O un glúmen Y yo no podía Ni moverme Me acostaba Y me paralizaban Y yo decía Y pues si yo pensaba Estoy despierto Porque no me puedo mover Si hago pesa con fuerza No me podía mover De mi cuerpo Porque ellos Tienen poder Son espirituales Tienen poder ya Más poderoso Que nosotros Físicamente La diferencia Que tenemos El Espíritu de Dios En nosotros ya Diferencia Pero tienen poder Así que no Coman el cuento Hermanos Hermanas No coman el cuento Déjame hacer Otra pequeña oración Aquí Otra pequeña oración Le comando En el nombre de Jesús Todo el espíritu demoníaco Que está en estos hijos De Dios En este momento Aquí Yo ustedes Le comando En el nombre de Jesús Que le suelten A cada uno El entendimiento Yo ustedes En el nombre de Jesús Les comando Ahora mismo Que no Molesten A estos hijos De Dios Para que estos hijos Para que no Conozcan La verdad Les comando En el nombre De esos demonios Usted es inoperante En este momento No Les permite Que usted Ninguna función En este momento En el nombre de Jesús Sé que tienen Ustedes Muchos derechos Legales En estos hijos De Dios Porque estos hijos De Dios Algunos están en pecado De su obediencia A la palabra de Dios Eso lo entiendo Perfectamente Pero mientras Estén aquí Yo les pongo En el nombre de Jesús De actuar Ahora mismo Demonios Incluso En los principados En este momento Acá No va a operar Aquí en este recinto Aquí dentro Cada aquí Te lo prohíbo En el nombre de Jesús Y te lo prohíbo Ok Vamos a hacer parte De hoy Una parte Y luego El pato me comentó Que en la semana Vamos a dar Otra pequeña Dos más Conferencias Después de la otra noche Mi tiempo Y el tiempo De ustedes Ok El pato me trajo acá Y el tiempo De ustedes Parte Aprovechen Parte de mi vida Parte de mi vida Porque esto es tiempo Tiempo es vida Parte de mi vida En todos mis años Y mi vida Que me falta vivir Esta semana Para ustedes La he despertido De mi vida Para ustedes Ok No estoy con el cuate Con ustedes No se aprovechen Sean Agradecidos Por el Señor Y aprovechen esto Esto no se ve Diario Esto no lo predican Esto no están hablando De los pastores Desafortunadamente Tienen muchos pastores Tan atados De demonios Iglesias Lo que les digo A ustedes aquí Son cosas Que yo lo he vivido Que conozco bien Y yo estoy meto A mucha gente Han sido liberadas Pastores Pastores enteros Mira pastores enteros Han sido liberadas Me han llevado A su lugar A su iglesia Para hacer libre Ellos Su esposa Sus hijos Los diáconos Los alabanza Todos libres Amén Gloria a Dios Así que usted Le hablo con toda autoridad De parte de Dios Porque tengo experiencia En esta área Ok No estoy inventando No leí un libro Para yo explicar A usted Lo que yo leí No en absoluto Es de la misma Experiencia Ok Así que crean Ustedes Yo siento Ustedes Van a empezar A partir de la Comer a vivir La vida La vida cristiana Bien en serio Y ustedes Vamos a ver Guerreros Amén Muchos están Aquí ahora Hay conflictos La hermandad Trinta Hay que monos De tristeza Soledad Pero se se va a ir Ahora bien El objetivo Es de que usted Va a salir de aquí Ponerse un guerrero No pase Todo tranquilo Todo tranquilo No olvides El cuento Usted Se va a levantar Aquí en armas Usted va a salir Aquí Con una cita Y que llegue En su casa Usted va a guerrer Pactado de monos En su casa Poner un pozo En todas sus casas Sucio Van a dar sujeción En el nombre de Jesús Van a referender al demonio Van a sacar de monos Con su casa En el nombre de Jesús Ustedes van a levantar Con guerra Por un menino Lo que digo O es un guerrero Ustedes Ustedes van a tomar La autoridad En el nombre de Jesús Ustedes van a tener La hora Aquí niña No lo usaban Pero lo van a usar A partir de hoy En el nombre de Jesús Y usted va a ganar La gran diferencia Eso es lo que Dios quiere Un alabriamiento Arranca así Cuando usted Es liberado O no es liberado Y toma las armas Espirituales Que usted Le dio La palabra Para usted Reprender A estar Demono En el nombre de Jesús En su familia Sacar de monos De soberancia En un niño De soberancia En su casa De toda clase De demonios De tristeza Soledad De destrucción De bujería Sacarlo todo En el nombre de Jesús Entonces ahora va a estar Con un guerrero Guerrera Repeniendo su casa Y le doble Que eso Usted va a ser Como de casa Se lo digo Amén Gloria a Dios El de Matajos Evangelio Buena noticia Esta es palabra de vida Amén Esto es palabra de vida Palabra de poder De vida El versículo Que embarca Toda la Biblia Todo lo que En el centro De la Biblia Digamos Mi parecer es Juan 3.16 De esta manera Amor Dios al mundo Porque el centro De la palabra De Dios Incluso El universo Es Jesucristo Amén Y la obra Hizo una cruz Del Calvario Amén Gloria a Dios Porque Jesús Ante él en la tierra Ella asistía Él siempre asistió Amén Pero lo que hizo Una cruz Del Calvario Mientras usted Y yo Éramos pecadores Como pecadores Él se puso El lugar de nosotros En la cruz Pagó con otros pecados Una muerte terrible Claramente terrible Jesús Vino realmente Vino Y se puso Lugar nuestro Amén 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 Esto aquí es avanzado Aquí bastante Entonces 4 dice Dice Juan De tal manera Amor Dios al mundo Que ha dado Su Hijo Unigénito Para que Para que Todo aquel Que en él cree Tenga vida eterna No se pierda Más Tenga vida eterna Entonces De tal manera Tan grande Formas Tan grande De tal manera O sea Inmenso Amó Dios al mundo El amor de Dios Tremendo El gran amor de Dios Que envió A su Hijo Unigénito Entró Su Hijo Se entregó a su Hijo A Jesucristo Con qué fin Que no En un versículo Lo dice Con qué fin Para qué Para que Que en él Creea Para que En él En Jesús Creea Que era Que ese Hijo de Dios Que es el camino De la verdad De la vida Que el amor Resubitó Todo lo que Es la plenitud Que es el Arte de la Omega Que es el principio Y el fin Para que Que en él Creea Que vino Que vino A derrotar Al reino Las tinieblas Aquí Tenga Vida eterna Ese es el objetivo Propósito Vida eterna No se vaya Para el infierno Sino para el cielo Ese es el objetivo El cielo es real El infierno El infierno El infierno también es real Pero Dios vino Dios no vio Es el objetivo Gracias a Dios Les aconsejo Esto de liberación Esto de liberación Esto de liberación Lo que vamos a empezar Aquí Hoy empezamos Es extenso Es extenso Largo Se requiere Capacitarse En mi página Tengo conferencias Grátis Grátis Que todos los sábados Doy Ahí están Tienen que Receptuarla En internet Youtube Hay miles de videos Míos Para ir a estudiar Si antes de ustedes Que estudiaban la palabra de Dios La Biblia Lo que la estudiaban O la que estudiaban 10 minutos en el día Bueno Gracias a Dios Que al menos A menos estudiaban 10 minutos al día Porque hay gente Que ni la estudia Va a dedicar Ahora Más tiempo La palabra de Dios Se ha estudiado De la ley Para adquirir conocimiento Siempre hay conocimiento Ahora usted No la va a leer La vas a estudiar Que es muy diferente Es importante Porque usted No va a tener No va a tener miedo No va a afectar De miedo Pero si usted Yo lo trajo aquí Para entrenarse En el set de ser libre Y aprender A sobre liberación Pero usted No continúa Creciendo en esto Aprendiendo en esto Más Sabe que mi consejo Para ustedes Ni se meta en esto ¿Me escucharon? Ni se meta en esto Aunque no hay opción Metan o no metan Tienen que llegar Si usted No se sigue Capitando en esto Santificando Todo lo que es Santificando Se da el pecado Vítanse en esto Estudiando Libros Conferencias Videos Todo esto Congregamos en iglesia Todo lo que es Usted Ni se meta A espantar El demonio De su casa Porque a usted Lo van a Contra Atacar Satanás vino a robar Matar Y destruir Ahora hay unos Muchos de los Están matando Están destruyendo Ya han destruido Muchas cosas Salud Muchas cosas Ya esperan Estudir Ustedes Actualmente Así que Les aconsejo Esto no tiene Vuelta Atrás Tiene que seguir 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 Oye no Cierra el año Y la cosa va a ser peor Peor Eso tomelo Como consejo ¿O qué? Como consejo Es que ahí siempre Es así Cuando uno está En el mundo espiritual Esto sí Es así A usted Lo está acabando Mucho usted lo está Lo está destruyendo Pero usted Lo armase con guerra Y tercera guerra A enfrentar eso A parar eso A parar eso A parar eso A parar eso A hacer eso A que se muere en usted Atacabando Su hogar Su familia Todo el cuento Ahí Acabándolo Todos ustedes Ahí Cuando ustedes Se paran Contra ellos Ellos no van a Que eso Porque hace muchos años Como usted Muchos años La familia De usted Y en hasta Antepasados De los padres Desabuelos Por ahí Muchos años Ha habido usted Y yo no me voy a querer Entonces cuando usted Debe armarse Más de esto Cuando Iglesia Ayer Es tarde Lo más pronto Posible Lo más pronto Posible Aprender De Liberación Yo tengo una parte Hoy Y todavía más Hoy Pero esto es Intenso Pienso 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 Gracias por ver el video.